Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, Iglesia Cristiana Integral, bienvenidos. Recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Apasionante tema, ¿verdad? Y recuerden que tenemos alguna tarea pendiente. La tarea, para algunos que no han contestado la tarea, les he dado tiempo. Recuerden que el tiempo es durante la semana. ¿Por qué es tan importante definir el concepto la tierra donde fluye leche y miel? Ya vamos a ver ese detalle. Aquí estos hombres deciden que si regresan a su tierra, a una tierra donde fluye leche y miel, por favor, una tierra donde fluye leche y miel llamada Egipto, o una tierra donde fluye leche y miel llamada la tierra prometida. Ese es un aspecto importante. Vamos a continuar en nuestro tema para el día de hoy, en el capítulo 16, libro de Bad Midbar. Recuerden, libro de números, capítulo 16. Y vamos a retomar nuestra historia en el verso 7. Coré hace un reto, una protesta a su primo Moisés, a su primo Aarón, el uno gran profeta de Dios, el otro el sumo sacerdote. Les pregunta desde cuándo ustedes tienen autoridad, quién los puso en ese lugar. Parece ser que a nuestro amigo Coré se le olvidó, se le olvidó, se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Él vio, por supuesto, ha visto la salida de Egipto, ha visto el paso por el desierto, ha visto la presencia de Dios en el sentido de oírlo, en el monte Sinaí, con la entrega de las ordenanzas, los mandamientos, la entrega desde el punto de vista de la palabra hablada. Pero también ha estado presente en todas las labores del tabernáculo. Ahora aquí protesta en el sentido de que él pregunta, si yo he sido tan testigo como ustedes de todo lo que ha pasado y somos de la misma tribu, descendientes de la misma sangre, primos, hermanos, entonces yo también tengo derecho. Y aquí puedo decirlo, se ponen de moda los derechos humanos, los derechos del hombre. Yo también tengo derecho, por lo tanto, exijo, somos tan prácticos para exigir, exijo que mis derechos sean considerados en este día. Así es que Moisés habla con Coré, notamos en el capítulo 5 y 6, que evidentemente Moisés ha entendido con absoluta claridad, no lo vemos en el texto puntualmente, pero lo podemos discernir por lo que pasa. ¿Y cómo lo podemos discernir? En el verso 6 dice, hace de esto, tomaos incensarios, Coré y sus 250. Tomen incensarios. La labor de incensario le corresponde únicamente al sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí intrínsecamente nos está mostrando Moisés que lo que Coré exigía era que ocupara el puesto, la posición de sumo sacerdote. Por lo tanto, él le dice, mañana cálmense por hoy, cálmense, bajen las pancartas, dejen las bullas, no tienen más piedras, dejen de colocar bombas incendiarias, no más revolución, no más comunismo, no más rebelión. Vamos a entrar a un tiempo de paz, a un tiempo de reposo y mañana con un mejor ánimo, veremos qué sucede. Traigan sus incensarios, enciendan sus incensarios, perdón, y mañana, entonces Dios determinará y él escogerá aquel que sea santo. Esto os baste hijos de Leví. Muy importante, hijos de Leví. Verso 8, Dijo más Moisés, a Coré, oíd ahora hijos de Leví. Os es poco que el Dios de Israel, el Padre Eterno, Yahweh Hashem, el Todopoderoso, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Miremos qué está pasando aquí. Este verso 9 es muy importante. Dígalo conmigo, muy importante. Y la historia, apasionante. Muy bien. Notemos algo. Y es que acaso no es importante para ustedes el solo hecho de que ustedes hayan sido apartados de toda la congregación de Israel para que ministréis en el servicio del tabernáculo. Recordemos que la tribu de Leví fue apartada para el servicio del tabernáculo. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque si nos vamos un poco a Berechit y recordamos en Éxodo también, recordemos qué pasó cuando Jacob vino ahora a reencontrarse con José de quien él sabía hasta el momento que había muerto. Ahora descubre que su hijo José vive, no solamente que vive, sino que prácticamente es la máxima o prácticamente no, es la máxima autoridad después de Faraón en Egipto. Recordemos que José allí inició una etapa de cobrar unos impuestos después de que viene el proceso del almacenaje de los de las cereales y todo lo demás. Recordemos que Moisés exige un impuesto, perdón, José exige un impuesto, pero exime del impuesto a quienes lo dejamos como tarea. No, yo creo que ya usted lo tiene claro. Muy bien. Alguien levantó la mano allí. Excelente. Entonces, José eximió del pago del impuesto a quienes a los sacerdotes a los sacerdotes. Muy importante esta información, extremadamente importante, porque a continuación nos encontramos como después de la historia del becerro de oro, recordemos que allí justamente el Padre Eterno separó a la tribu de Levi al no participar en la situación del becerro de oro. Es decir, que los separó de los doce de Israel, toma a Levi y ahora Levi va a ocupar una posición ministerial, una posición de sacerdocio dentro de todo el contexto de Israel. Entonces, Moisés le dice a Coré, no te basta que seas, que tengas el privilegio, el honor de ser parte integral de la tribu de Levi. No te es suficiente esto, sino que aparte de eso, ahora además espera ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Wow, importante esta información. Sigamos leyendo. Entonces nos dice el verso 11, por tanto, tú y todos tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh pues Aarón ¿qué es para que contra él murmuréis? Por favor, veamos el verso 12 con detenimiento. Dice Por tanto, Coré, tú y estos 250 sois los que os juntáis contra Yahweh entiende Coré que tú no te estás levantando, no tomaste, juntaste, no tomaste, levantaste y juntaste a estos hombres contra mí o contra Arón. Tú lo estás haciendo contra el Padre. Esto es tan importante, hermanos, y creo que podemos buscar una aplicación para el siglo XXI hoy en esta información. Muy seguramente muchos de ustedes conocen, han sido víctimas o partícipes de lo que comúnmente se llaman las divisiones de iglesia. En las divisiones de iglesia todo se sucede porque alguien, un Coré, dice yo también puedo ser el pastor de esta iglesia. Es más, yo considero que lo puedo hacer mejor que el mismo pastor. y 250, estoy hablando de otros tantos para tomar el modelo bíblico, otros tantos dicen estamos de acuerdo contigo. Entonces, Coré toma algunos, los junta, los levanta, es decir, los indispone, los induce. Aquí hay una palabra que voy a utilizar que es muy típica y creo que es la mejor palabra que puedo utilizar en este término. Se llama demagogía. ¿Sabe usted qué es la palabra demagogía? Busque por favor en el diccionario o vaya al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busque la palabra demagogía. Pero para parafrasearlo demagogía es una persona que habla muy bien, es una persona que tiene un poder al hablar, un poder de convencimiento al hablar de tal manera que cuando presenta ideas revolucionarias o contrarias sobre algo tiene impacto. Pues estamos viendo a un Coré totalmente demagogo que toma 250 y a otros tantos porque luego se van a juntar otros tantos y los convence de que siendo ellos santos de la tribu de Levi y del pueblo de Israel y que Yahweh está con ellos y que estuvieron presentes en el Sinaí entonces todos tienen condición de santidad. Por lo tanto todos tienen igualdad de derechos. Exigimos nuestros derechos. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Ven que esto no es nuevo? Esto ya está escrito nada nuevo hay bajo el sol dice la palabra en el libro de Eclesiastes. Muy bien interesante ¿verdad? Ah yo me gozo porque estas enseñanzas nos abren los ojos a tantas cosas que hacemos que parecieran que son cosas del siglo XXI y resulta que no la misma historia. Había un programa alguna vez en televisión que decía lo mismo que antes aquí estamos. Entonces sigamos. Vemos como aquí evidentemente la importancia hablando de las divisiones me perdí en el hilo de lo que estoy tratando no puedo dejar esto entrecortado gracias por el click que me enviaron Pastor ¿qué pasó con las divisiones? Pues las divisiones son estas un demagogo ofrece alternativas vamos a separarnos nosotros vamos a organizar nuestro propio grupo yo también puedo ser sacerdote y algunos dicen sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo y terminan saliendo pero lo que la palabra me enseña es que cuando se producen ese tipo de juntas ese tipo de levantamientos y ese tipo de ¿cuál fue la tercera palabra que vimos? tomaron gente levantaron se levantaron contra Moisés y además se juntaron contra el sacerdote también cuando toda esta escena conoce que nosotros la llamamos como división la Biblia lo llama rebelión entonces nos damos cuenta que no es una rebelión contra el pastor no es una rebelión contra Moisés no es una rebelión contra el sumo sacerdote es una rebelión directamente contra el padre wow alguien tiene que decir uy 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 en qué lío estoy metido porque qué lío es que te levantes contra la autoridad de tu pastor de tu congregación y aquí Moisés les dice Coré no te estás levantando contra mí te estás levantando directamente contra Yahweh acaso qué necesidad tienes tú de venir a lesión hará a murmurar contra Moisés el sumo sacerdote se te olvida acaso Coré quién colocó a Arón en ese lugar Dios directamente lo ha puesto como sumo sacerdote o es que acaso tú estás pensando que yo estoy en abuso de autoridad y que yo elegí estar aquí y que yo elegí una zarza ardiente y que Dios me hablara y que Dios me enviara a sacar al pueblo de Israel y que la columna de fuego y que la nube y que el maná y todo lo que has visto tú crees que acaso eso yo lo elegí por favor Coré piensa un momento tú crees que acaso yo elegí a Arón por ser mi hermano mi hermano mayor por demás lo elegí para ser el sumo sacerdote es que pasar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote en la santidad de él puede hacerlo entonces no se trata de ser santos se trata de que haya santidad aquí vemos entonces que cada uno de estos tres grupos que hemos mencionado tienen primero tres intenciones pero la biblia nos muestra a su vez las tres respuestas para cada uno de ellos apenas vamos en la primera Coré envió Moisés a llamar a Datán y a Virán entonces vamos a concluir aquí cuando vemos como Moisés habla con Coré nuevamente nos muestra en Moisés una actitud una cordura una madurez una estrategia absolutamente digna de un hombre de Dios que habla y exhorta a Coré respecto a lo que está sucediendo yo no puedo tomar decisión al respecto Coré Dios va a determinar quién es santo pero me parece interesante el verso 12 dice y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán si usted observa los textos anteriores notará que dice la palabra que se juntaron contra Moisés y Aarón ¿quiénes? se juntaron Coré Datán a Virán y On ya en estos textos siguientes On desaparece por completo no tenemos un texto bíblico un paso que nos indique qué sucedió con On no nos lo indica particularmente no está pero en algunos Midrash se ha concluido o los estudiosos de Midrash saben por las apreciaciones del Midrash que muy probablemente On muy probablemente y casi que seguro que fue así se arrepintió de esta revuelta se arrepintió de esta acción divisoria se arrepintió y entendió que entrar en conflicto contra el gran profeta el hombre de Dios y el sumo sacerdote no era una elección sabia por lo tanto On en el primer verso repito lo vimos ayer desaparece de la historia muy probablemente él entró en un arrepentimiento en un chetubá y al entenar en el tiempo de arrepentimiento él decide prefiero no estar en esa revuelta esto no es conmigo esto no es para mí yo me sujeto respeto y honro la autoridad de mi padre como reconozco la autoridad de Moshe como reconozco la autoridad del sumo sacerdote así es que yo con esta gente no camino voy a elegir mejor mis amistades entonces Om desaparece quien nos quedan nos quedan Abirán y Datán ahora veamos la historia de Abirán y Datán que paso con estos hombres porque es muy importante que vemos que en el verso 12 pareciera ser que el único que está aquí es ahora Coré y su séquito porque en el verso 12 vemos que ahora Moisés dice que envió a llamar a Datán a Abirán como así estaban juntos o no estaban juntos están en la protesta o no están en la protesta o fue que Abirán y Datán solo vinieron prendieron la mecha se juntaron en la primera revuelta y luego dijeron no mejor vámonos para la casa y que Coré enfrente el problema ya según su situación pareciera ser que eso es lo que está pasando ¿por qué? porque estamos viendo claramente que aquí Coré tiene una intención vamos ahora a ver cuál es la intención de Datán y Abirán dice envió Moisés a llamar a Datán y Abirán hijos de quién de Eliab mas ellos respondieron por favor Moisés envía a un asistente y le dice ve a la casa de Datán y a la casa de Abirán diles por favor que vengan que necesito hablar con ellos momentico es que acaso ellos no es que están en una propuesta y se presentaron o sea que ya no están aquí presentes ahora Moisés tiene que enviarlos a llamar decirles oiga muchachos ¿qué pasó con su preocupación? ¿cuál es su protesta? por favor regrese necesito hablar con ustedes entremos en diálogo a ver cuál es su intención ¿qué es lo que ustedes reclaman? y observen qué contestan estos hombres contestan porque enviaron un mensajero creo que leyendo el texto lo podemos parafrasear de esta manera le contestan ¿a quién? al mensajero y le dicen no iremos allá no iremos allá no iremos ya no tenemos nada que hablar con Moisés ya le dijimos que no estamos de acuerdo verso 13 es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente que importante creo que tenemos que hacer una tarea si me permiten usar esta palabra como de detectives tuve la oportunidad de ser detective durante algunos años en mi país y esto es muy interesante hermanos porque lo que la palabra nos dice escudriñar cuando hablamos de escudriñar lo que la biblia está diciendo es cada palabra cada punto cada coma investigalo porque cuando escudriñamos cuando nos adentramos en cada palabra entenderemos la historia de lo que está pasando y es lo que estamos tratando de hacer aquí en el verso 16 en el verso 12 Moisés entonces envía a alguien a buscar a estos hombres ellos contestan no iremos pero no solamente contestan no iremos sino que empiezan a murmurar empiezan a hablar a expresarse exigimos nuestros derechos es que es poco acaso que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel por favor pautemos aquí de donde Datania Virán se les ocurre la horrorosa idea por favor lo quiero resaltar puedo usar otra palabra diferente a horrorosa escabrosa denme otro sinónimo para horrorosa escabrosa malévola palabra de donde a estos hombres se les ocurre que cuando salieron de Egipto ellos estaban en Egipto en una tierra en la que fluye leche y miel si como no cuantos años viviendo en esclavitud no solamente que vivían en esclavitud sino que recordemos que cuando se produjo una de las plagas tal vez la primera y Moisés pidió que los dejaran salir que hizo faraón dijo a partir de hoy no tendrán alimento buscarán su propio alimento y además doblaremos la jornada de trabajo y exigimos a partir de hoy que haya doble producción de ladrillo y que busquen su propia material sus propios materiales entonces donde está la tierra que fluye leche y miel aquí podríamos mencionar varias cosas por ejemplo expliquémonos como una persona que vive en una condición de miseria de ruina asquienta vive bien usted lo ha visto hay personas que viven en medio del mugre de la suciedad apestosos y consideran que viven una vida normal como dicen no sé esto no me costa como dicen los franceses solamente se bañan si acaso una vez al mes eso dicen a mí no me costa es solo por decir algo y para ellos está bien bueno para muchos también de pronto el baño es cada semana o cada 15 días no sé lo que quiero significar es que pareciera ser que hay personas que aunque vivan en ruina en miseria en pobreza en porque atención la ruina y la pobreza nada tiene que ver con el desaseo o nada tiene que ver con el aseo usted puede vivir en una condición humilde pero en una casa limpia he tenido oportunidad de visitar muchas mi país y aquí mismo lugares de humildad pero ante todo limpieza por favor están entendiendo esto como también he podido ir a lugares aparentemente muy bonitos y cuando entramos a los interiores nos damos cuenta lo desagradable el desaseo el mal olor y lo apestoso de unos sitios porque menciono esto porque probablemente para estos dos datán y avirán probablemente la condición de esclavitud de ladrilleros que se vivía en egipto podría ser para ellos leche y miel si esa es su manera de pensar por eso usted escuchará siempre de mis labios cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir escríbalo por favor escríbalo pero atención aquí es importante recordar algo muy importante recordar algo vimos que cuando la época de jose los sacerdotes habían sido eximidos del impuesto también notamos que cuando moisés vino al primer tiempo hablar con el pueblo de israel después de pasar 40 años en el desierto y regresa se encuentra perdónenme se encuentra con su hermano aarón quien era su hermano aarón en aquel momento su hermano aarón una tribu de levi era un hombre de importancia en egipto pero también a la par de aarón habían muchos hombres muchos hombres que no tenían condición de esclavos quienes los levitas porque es importante ese dato bueno los detectives utilizan esa expresión ese dato esa información porque es tan importante porque no todas las 12 tribus de israel fueron esclavas oh pastor que estamos hablando aquí muy importante la tribu de levi no estuvo en esclavitud es decir ellos se movían con facilidad ellos cumplían su labor pero también a su vez ellos no eran esclavos no estaban en condición de esclavitud por lo tanto en la medida que ellos tenían libertad de operación si puede utilizar la expresión de operaciones entonces se dice que estos hombres alcanzaron grandes propiedades propiedades y riqueza me está entendiendo para donde vamos entonces para la tarea para las personas que me dijeron estoy enredado no entiendo no comprendo por qué razón datán y abirán hablaban de egipto como una tierra que fluye leche y miel pues muy probablemente para aquellos hombres que no estuvieron en la condición de esclavitud siendo parte de las tribus de israel pero que no vivieron la situación de esclavos ladrilleros y pudieron vivir con libertad con ciertas libertades por lo menos pero también que a su vez pudieron adquirir riquezas siendo empresarios siendo hombres de renombre siendo hombres de posición de jerarquía de autoridad muy probablemente para esos hombres entonces si podríamos decir que ellos pudiesen mencionar la expresión ¿cuál? ¿cuál expresión? que allí también fluía leche y miel pero porque es importante aquí ¿qué sucedió en el parachá anterior? ¿qué sucedió en Chela Lejá? en Chela Lejá el pueblo de Israel cometió el segundo gravísimo pecado ¿cuál fue? hablar mal de la tierra de Israel al hablar mal de la tierra de Israel que hizo Dios justicia y eliminó a unos cuantos y los condena en el juicio que Dios hace los condena por hablar mal de Israel mal de la promesa mal de la tierra que le había prometido los condena a 40 años de vagar por el desierto es decir es decir que quienes hoy están allí presentes no vivirán para entrar a la tierra prometida hasta ahí vamos bien ¿verdad? no vivirán para entrar a la tierra prometida es decir a la tierra prometida entrarán las generaciones nuevas y entrarán aquellos que eran menores de 20 años y entrarán las mujeres independiente de su edad también entrarán wow que importante esa información que importante ese dato tome nota en esta investigación que llevamos ahora Datán y Avirán saben 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 que saben que ellos no van a pasar a la tierra prometida ya lo saben ya Dios lo dijo van a morir en el desierto si ellos venían de una condición de esclavitud perdón si ellos venían mejor de una condición en Egipto donde tenían riqueza donde tenían empresa donde tenían renombre porque aquí dice 250 que además eran de nombre eran príncipes eran hombres reconocidos eran hombres solventes eran hombres que tenían poder económico por favor subrayelo estos hombres ya sabían que ellos no pasarían a la tierra prometida por lo tanto sus fortunas por lo tanto sus dineros por lo tanto sus posiciones por lo sus posesiones y posiciones son dos palabras posición y posesión posición en cuanto a lo que tienen y posesión en cuanto a lo que ocupan son dos palabras muy parecidas pero son diferentes todo esto se iba a perder entonces ahora estos hombres ellos se unen a la protesta a la protesta de Coret pero su exigencia no es la misma de Coret recordemos que la exigencia de Coret cual era ocupar el sumo sacerdocio reemplazar a quien a Aarón ahora estos hombres aquí exclaman porque no están frente a Moisés están balbuceando están diciendo no iremos con Moisés bastante es que ya nos trajo desde una tierra en la que fluye leche y miel ven porque aparece esta expresión aquí leche y miel porque para ellos económicamente hablando Egipto si era una tierra que producía riquezas y ellos participaban de esas riquezas en el desierto tenían riqueza pero ahora sabían que no entrarían a la tierra prometida por lo tanto sus riquezas perecerían en el desierto a menos que a menos que a menos que que a ver alguien que me diga muy bien a menos que regresaran a Egipto con sus riquezas y volvieran a ocupar sus posiciones sus posesiones y volvieran a recuperar lo que allí tenían entonces por eso ellos dicen no cuando estábamos en Egipto para nosotros fluía leche y miel allá porque aquí en este desierto lo único que hemos visto es maná y codornices y ahora para completar la historia ni siquiera pasaremos a la tierra prometida interesante muy interesante muy bien sigamos entonces entonces empiezan a vociferar diciendo cosas como que en aquella tierra fluye leche y miel y para que nos has traído Moisés nos has traído para morir en el desierto fue ese acaso el propósito de Dios o fue ese la consecuencia de una acción por favor voy a repetir esto el propósito de Dios fue sacarlos de esclavitud para traerlos a morir en el desierto o el propósito de Dios ha sido sacarlos de la esclavitud a una posición en el que van a subir de nivel en la presencia del Dios todopoderoso para luego conquistar una tierra que ha sido de promesa en la que fluirá leche y miel que en ninguna parte dijo que sería gratuita sino que tendrían que enfrentar gigantes pero que él estaría con ellos por lo tanto la promesa estaba asegurada ahora aquí ellos reclaman nos sacaste acaso para morir en el desierto pero atención que este reclamo tiene un doble sentido este reclamo aquí tiene como sentido una acusación muy grave hermanos muy grave nos sacaste de donde estábamos viviendo en muy buena condición para matarnos en el desierto wow ahora aquí vemos que la reclamación de los segundos datán y avirán es reclamarle a moisés que lo sacó de su comodidad para matarlos en el desierto una acusación extremadamente grave ya vimos en la paracha anterior que miriam calumnió lesionará a su hermano lo acusó y vimos que dios hizo justicia le dio autoridad a moisés lo respaldó incondicionalmente y les dijo yo si he hablado con ustedes pero a quien yo con quien yo tengo intimidad y comunión cara a cara es con moisés por lo tanto hay una lepra sobre ti a miriam parece que arón hizo arrepentimiento y por lo tanto no recibió ese mismo castigo obviamente para matarnos en el desierto sino que además de todo moisés te enseñoreas te enseñoreas de nosotros imperiosamente por favor subraye la palabra aquí imperiosamente yo no sé si usted ha oído algunos no por hablar de política que no me gusta hablar de política pero cuando usted ha oído algunos gobiernos o políticos de gobiernos en otros países dicen al imperio del norte porque estamos en contra del imperio de los yanquis ha oído usted esas expresiones pues aquí la vemos a datán y a virán que están diciendo es que acaso tú nos sacaste del desierto nos sacaste de tierra de egipto donde fluía leche y miel para nosotros que teníamos lugar y posición nos traes al desierto para matarnos y aparte de esos te vuelves el imperio ahora te has vuelto un imperialista ahora tú eres el que manda el que ordena y el que determina porque es importante esta palabra aquí vamos a tratar de esterrar porque el tiempo se nos está agotando dice ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel ni nos has dado heredad de tierras y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos es decir que aquí el producto de la rebeldía es total no solamente se rebelaron no solamente se levantaron sino que además ahora acusan a moisés de imperialista de haberlos sacados para morir y dice que incluso nos has traído hasta para sacarnos los ojos de tal manera que estamos notando en esta expresión que la rebeldía de datán y la rebeldía de abirán es aún mucho mayor que la rebeldía del mismo core ahora la pregunta es cuál era la intención en core la intención era cambiar de posición a arón y ocupar en la posición del sumo sacerdote pero en la posición de datán y abirán vemos que ahora el ataque no es contra arón ya vemos que en la segunda situación el ataque ahora es contra moisés tú nos sacaste tú nos trajiste para matarnos tú te has vuelto un imperialista y quieres hacer con nosotros lo que sea al punto de sacarnos hasta los ojos wow tremendo digo tremendo en qué sentido observen que aquí en la rebeldía en la lesión hará en el pecado de rebeldía de estos hombres que ya moisés les dijo no se están rebelando contra mí se están rebelando contra dios se presentará una consecuencia extremadamente grave entonces moisés se enojó y aquí la palabra se enojó como podríamos tomarla pero cómo es que moisés se enojó en qué sentido se enojó es acaso un enojo agresivo es un enojo violento podríamos decir es un enojo santo es natural que cualquier persona ante una acusación tan grave como esta se enoje y de qué manera contesta él se enoja en gran manera y dijo ayagüe no mires su ofrenda ni aún un asno he tomado de ellos ni aún ninguno de ellos le he hecho mal moisés se enoja diciendo qué es lo que estos hombres pretenden amado padre de ellos no he tomado el más mínimo recurso en beneficio personal de ellos ni siquiera he causado mal alguno a ellos y hablamos un poco del concepto de las divisiones y cuántas veces como pastores hemos dicho y lo hemos vivido en experiencia personal acaso les hemos hecho mal alguno acaso hemos tomado beneficio personal de alguno de ellos y sintió más que enojo la expresión aquí sería moisés sintió un profundo dolor frente a la acusación que se le estaba presentando cerremos entonces mis amados hermanos y vamos a mirar para el día de mañana no mires su ofrenda no mires su ofrenda a qué se refiere moisés cuando le habla el padre eterno y les dice y le dice no mires su ofrenda esa frase por favor subrayela y mañana avanzaremos en este punto tan extraordinariamente importante su hermano pastor roberto al faro les saluda muchísimas gracias por acompañarnos shalom bendiciones gracias por sus mensajes gracias por la tarea ven la importancia de la tarea y gracias por compartir esta enseñanza a todas las personas que tiene cerca muy amable bendiciones gracias